¿Qué onda gente? No, pues el día de hoy vamos a hacer un experimento con el carro Esperemos que quede bien porque a lo mejor no hay vuelta atrás ¿De qué se trata esto? Pues no es mucha ciencia Pero prácticamente esto es lo que pasa Cuando yo echaba a andar el carro con los inyectores azules Con los que son del Stratus Turbo 1G Al carro se ahogaba y no se sostenía bien hasta que no lo aceleraba yo Y ya acelerándole era cuando quedaba bien Entonces empecé a preguntar que por qué pasaba eso Pues ya pues obviamente es lo obvio O sea, le entra inyectores más grandes, pues le entra más gasolina Entonces, indagando e investigando un poco más Me decían que tenía mucho que ver la válvula YEC ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que este cuerpo de aceleración Como es de un EO98 Tiene cuatro entradas Entonces el arnés es de cuatro entradas Entonces el original de este carro es este, la de la YEC Y es de dos Entonces, ¿qué pasa? Pues que la válvula YEC no regula el aire que entra al cuerpo de aceleración Entonces no me ayuda nada ¿Cuál era la única solución que hacía yo con los inyectores azules? Es que quitaba el cuerpo de aceleración Quitaba la YEC y la aflojaba manualmente La metía para que entrara más aire Ahora sí que era más manualmente que eléctrico Era la única manera que funcionara Entonces pensé yo que a lo mejor me estaban fallando los inyectores Y qué fue lo que hice Los mandé a limpiar Los mandé a limpiar con ultrasonido Los limpiaron Les pusieron microfiltros nuevos Que son estos acá arriba Enfoca Todo esto de aquí entró se lo pusieron nuevo Le pusieron ligas nuevas Todo, todo le pusieron nuevo Entonces Quedaron pues bien Ahí donde me los limpiaron Pues es un buen taller De hecho ahí tienen Dine Y espero pronto poder llevar el carro ahí Para ver cuántos caballos tienen Entonces los inyectores quedaron bien Al momento de llegar yo E instalarlos Siguió pasando Presentando la misma falla Y la misma falla Y la misma falla Al dejarlo andar Entonces dije yo ¿Qué se me ocurrió hacer? Ponerle el cuerpo de aceleración original El que traía el carro aquí Este antes ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar este tubo Este pedazo aquí Donde tiene marcado Donde están las marcas Y voy a poner el cuerpo de aceleración original ¿Por qué y para qué? Para poder conectar la jack Y poder conectar el TPS Y ahora sí que este cuerpo de aceleración Va a quedar nomás como base Para poder conectar el otro Yo quitaría todo esto de aquí Para que quede todo el libro Y después mandar a un torno A hacer una pequeña base Que vaya en la admisión Al cuerpo de aceleración que voy a poner Entonces prácticamente Eso es lo que voy a hacer Acá abajo ya tengo el cuerpo de aceleración El original El que traía este carro Ahí está la jack nueva Con los dos conectores Aquí va el sensor del TPS Que es el que tengo en el otro cuerpo de aceleración Entonces este va a ir puesto aquí Este va a ir puesto aquí Con su cable y todo Y sus conexiones eléctricas Bien para que la computadora Puede controlar ya mejor el aire Y todo Y pues así vamos viendo A ver cómo funciona Entonces Lo que voy a hacer primero Es cortar el tubo Es cortar el tubo Y ponerlo Y poner el cuerpo de aceleración Antes de modificar otra cosa O modificar este cuerpo de aceleración Voy a quitar esto Y la mariposa la voy a dejar abierta Voy a acelerar aquí Y lo voy a dejar atorado ahí con un alambre Para que esté directo Si veo que me funciona muy bien Ese cuerpo de aceleración El original Con sus conexiones eléctricas Todos Los sensores bien Lo dejo puesto Si no Pues simplemente Consigo Le pongo aquí el tubo este El que lleva Como debe de ir Y le dejo el cuerpo de aceleración Tal como está Y ya Y lo dejo normal Como está ahorita De hecho ahorita traigo los inyectores normales Y lo traigo a 6 libras Pero aún así con esas 6 libras El carro me pide más gasolina Y los inyectores no los llenan Necesito bajarlo a 4 libras Para que me jale muy bien Entonces ahorita voy a darle a eso Entonces que se me vaya la luz Y pues a ver qué tal queda Esperemos si quede muy bien Ya para no estar batallando con eso Y poder dejarle esos inyectores azules Y que jale macizo Ya como pueden observar Ya le he avanzado Ya tengo aquí lo que es El cuerpo de aceleración original Ya moché el tubo Que de hecho acá está Aquí está el tubo que le quité Entonces Ya aquí está la jack puesta Pues el TPS Ya puse su Su cable Ya puse su cable y todo Ya aquí ya quité el cuerpo de aceleración El viejo Para quitar el TPS Y desconectarlo de aquí Y conectarlo acá De este lado Ya no me voy a faltar mar Y abrir la mariposa de este Del cuerpo de aceleración viejo Y dejarlo abierta Para dejarlo andar A ver cómo funciona con este Y buscar un Un vacío Que va en este cuerpo de aceleración Esta manguera de aquí Este vacío Que se me hace que lo voy a agarrar De las mangueras que vienen de acá Por ejemplo de esta Esta manguera de aquí Pero prácticamente así va Y ahorita ya Ya mero lo termino de armar Y lo echo andar A ver qué tal queda Bueno gente Después de todo el desmadre Y todo Ya quedó A lo mejor no se verá bien No se verá muy bien Pero ya quedó Como pueden observar Aquí quedó ya el cuerpo de aceleración Aquí tuve que quitar la parte de hecho Para acomodar unas cosas Pero así se los voy a poner Sale el tubo del intercooler Entre el cuerpo de aceleración Como pueden ver Ya tiene conectado Lo que es el TPS Y la válvula jack Ya está conectado Lo que quería que estuviera conectado Este vacío Por lo pronto lo cancelé En lo que consigo una manguera Para conectarlo A la manguera A esa que se ve ahí A ese de ahí Entonces Continúa el cuerpo de aceleración Baja Y aquí está el otro cuerpo de aceleración Que estaba antes No le tomé video Cuando lo quité Pero Este El resorte de este De este cuerpo de aceleración Lo quité Y esto lo fijé Con un alambre Así una mexicana Así por lo pronto Nomás quería ver Cómo funcionaba Entonces A ver Ah Ah ya se ve Ok Entonces ya lo Lo desconecté Y aquí adentro Lo que es la mariposa En vez de estar cerrada Está así Está abierta Así a la mitad Entonces lo que tengo que hacer Es quitarlo Ahora Acá atrás Está el otro TPS Que traía yo De este cuerpo de aceleración Y la jack Pues acá está De este lado Pero pues esa nunca estuvo conectada ¿Qué es lo que acabo de hacer yo? Ah Este es el del booster El del medidor de libras Y pues estos son De los vacíos Que tiene ahí el carro Ah ¿Qué fue lo que hice yo ya? Ya conecté otra vez Los inyectores azules Render flash Ahí están ya Ahí se miran los inyectores azules Aquí quedó ya el cuerpo de aceleración Lo que sí es que Necesito ponerle Le puse medio un resorte Porque como que ya Como ya tenía mucho tiempo Que no se usaba ni nada Cuando acelero Se regresa Pero no se regresa Todo Y se queda poquitito acelerado Entonces si quieren ver Que si no tiene alguna falla Y todo Vamos a echarlo a andar Ya que enfoque el celular Ahí está ya Vamos a echarlo a andar Para que vean Ya con los inyectores azules ¿Qué ha pasado con el otro cuerpo de aceleración? Y esos inyectores Que le tenía que acelerar yo al carro Entonces aquí Lo único que voy a hacer Es abrir llave Allá subió ya la gasolina Y todo Meto clutch Y No sé si lo alcancen a distinguir Pero como que Empieza a andar como Con falla Así una leve Pero ahora sí La jack ya controla Lo que es el aire Ahora sí Ya yo la acelero El cuerpo de aceleración Quedó totalmente funcional Gracias ahora sí Que ya traigo puesta la jack Ya me manda el aire suficiente Cuando lo he hecho andar Para abrir Abrir más O cerrar Que es esta parte de aquí Entra el aire por aquí Y luego ya hace que Que se abre y se cierra Y así ya tengo más controlado Lo voy a seguir manejando unos días Pero la verdad No creo que falle Ahorita está nada más que perfecto Lo único que tengo que arreglar ahorita Es el alambrado este Que quede bien Y lo que les digo Que esto no se regresa por completo Ponerle un alambrito O un resortito a algo Para que funcione bien Vamos a parar el carro Entonces Les digo que Tengo que ponerle un resortito Y algo aquí Se preguntarán Oye Y no te pega en el cofre Si La verdad si pega Pero muy poco Que es lo que me ayuda a mí Esta y esta manguera Que son flexibles Es lo que me ayuda Igual más delante Como ya vi que ya funcionó bien Lo que voy a hacer después Es mandar a hacer otra tubería Es mandar a hacer otra tubería Y aquí Usar esta base De este cuerpo de aceleración Llevarlo a un torno Y simplemente Que me hagan un Un ser Mi Círculo de 45 grados Más o menos Para aquí meter un codo Y luego Luego queda este cuerpo de aceleración Y quede abajo De hecho si es posible Lo que voy a hacer es Que salga aquí 45 Queda el cuerpo de aceleración Y luego ya baje Por aquí el tubo del intercooler Pero pues Por lo pronto ya corregí esa falla Ya al fin de semana Ya que tenga tiempo Porque pues mañana trabajo Este Ya quitaré Ahora si le quitaré La mariposa El cuerpo de aceleración Le quitaré todo esto Lo que es del acelerador Y todo Para que quede el puro cuadro Y pues pintar Lo que son las mangueras Y el cuerpo de aceleración también Sale Este Así es como yo resolví Mi problema De los inyectores Con el cuerpo de aceleración Que se Que se ahogaba Cuando lo echaban a andar Y como la jack no se controlaba Porque estaba desconectada Pues no Ni como Entonces Y ahora si ya quedó bien Espero les haya servido Este tip Este Dejen aquí sus comentarios Abajo Que tal les pareció Si les pareció bien a la idea Mala la idea Yo sé que a lo mejor Se ve un poco feo Pero pues Ya está la idea hecha Ya se hace mucho mejor El trabajo Que otras cosas Me recomendarían Usted Lo otro Es como me he dicho Me habían comentado También Es que pues regresar a la cabeza De un árbol Y la admisión normal Y todo Y hacerlo como la hacen Como la han estado haciendo Últimamente De dejar El carro turbo A un árbol Pero pues yo creo Que ahorita ya quedó bien Ahorita voy a sacarlo A darle unas vueltas A ver que tal queda Ahorita por lo pronto Acá voy a corregir Unas cosas con el intercooler Porque Este tubo Como pueden ver Queda muy abajo Pero es porque aquí Pega en esto El tubo este Pega en esto Entonces voy a mochar Este pedazo Ahí tengo la pulidora Voy a mocharlo Para que quede mejor Y pues ya Ya hasta mañana Le pongo la fascia Porque ya Ya se me está yendo la luz Y pues no No es la idea Y aparte Hay que comer Y estar con la familia También Bueno Espero les haya gustado El video No se los olvide Compartir Darle like Y suscribirse Síganme en mis redes sociales Ahí estoy siempre activo En Instagram Más que nada Y en Facebook Si cualquier duda Pues sean lo que les pueda ayudar Si no pues ya Buscaré yo Recomendaciones Con alguien De alguna duda Que tengan Y ya se las haré yo saber Con mi mecánico Que me lo Que me lo arreglo ¿Sale? Espero les haya gustado El video Y Y que pase la pinche moto Para despedirme bien Espero les haya gustado El video Y pues esperemos Si se venga Otra modificación buena Para el carro Yo creo que a lo siguiente Como ya quedo aquí Va a ser Nomás arreglar bien Eso bien Que sea bien estéticamente Y Para polarizar El carro ¿Sale? Bueno Hasta aquí Dejo el video Bye ¡Sale! 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 ¡Sale!